Las bolsas blancas para la basura ahora son obligatorias en Bogotá. Una nueva resolución convierte en infractores a quienes no depositen sus residuos reciclables en bolsas de este color. Si usted es de los que deposita todo tipo de basura en bolsas de distintos colores, a partir de hoy tendrá que cambiar esa costumbre. Una resolución de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos obliga a utilizar bolsas blancas para los residuos reciclables. Si no lo hace, será sancionado. Desafortunadamente los colombianos estamos acostumbrados a que cuando las normas son obligatorias empezamos a tomar conciencia que hay que hacerlo. Claro que uno no consigue bolsas blancas en ninguna parte. Doña Elsa no es la única que tiene esa percepción, por eso decidimos averiguar en esta tienda. Don Miguel, ¿qué tan usual es que una tienda o un supermercado venda bolsas blancas para la basura? Pues no es tan usual porque el señor alcalde no les ha dado las estipulaciones a los fabricantes de la bolsa de qué tipo de material deben de utilizar. Por eso le preguntamos a la directora de la UASP cuáles son las características que deben tener estas bolsas. La bolsa blanca puede ser cualquiera desde que sea blanca porque es la que nos identifica dónde está el material aprovechable. Según el Código de Policía, las sanciones por no cumplir esta norma van desde los dos salarios mínimos mensuales, es decir, 1.179.000 pesos en sectores residenciales, hasta 20 salarios mínimos mensuales, casi 12 millones de pesos si es en sitios comerciales.